Música Cocinamos a fuego lento pastel de lava de chocolate con bombones Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas En un bol vamos a poner los ingredientes que nos hace falta para hacer nuestro bizcocho de chocolate En mi caso, mantequilla y huevos Música Una vez que tengamos bien matidos los huevos y la mantequilla Añadimos el contenido del sobre del bizcocho de chocolate Y por supuesto vamos a batirlo muy bien Cogemos papel de horno y lo mojamos un poco para que sea más flexible Y forramos nuestra olla de cocción lenta Música Añadimos la mitad de la mezcla del bizcocho de chocolate Música Y luego vamos a extenderlo muy bien por todo el fondo de nuestra olla de cocción lenta Música Música Ahora le toca el turno a nuestros bombones Que como veis yo he utilizado bombones de chocolate negro y de chocolate con leche Y vamos a ir poniéndolos por todas partes del fondo de nuestra olla Que tenga bastantes bombones Aproximadamente vais a necesitar unos 15 o 20 bombones de chocolate Entre chocolate negro y chocolate con leche Música Encima vamos a colocar la otra mitad que nos queda de nuestro bizcocho de chocolate Ahora extendemos y tapamos todo lo que podamos los bombones Si se quedan un poco sin tapar no pasa nada porque el bizcocho siempre sube un poco Y el mismo hará que se tapen los bombones Música Y encima vamos a colocar nuestras pepitas de chocolate o nuestras gotas de chocolate Música Música Ya lo único que queda es tapar con un paño de cocina Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta y dos horas después Este es el resultado Mirad Tiene que quedar de esta manera Un bizcocho super jugoso Música Que ricos esos bombones fundidos Música Una vez hecho lo único que queda es emplatar Si queréis podéis acompañarlo de una bolita de helado Pero ya os digo que no hace falta Si queréis hacerlo para navidad o para fin de año o cualquier otro tipo de cena o almuerzo Lo único que tenéis que hacer es ponerlo mientras estáis comiendo Cuando terminéis de comer lo tenéis recién hecho Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pastel de lava de chocolate con bombones Si te ha gustado mi receta Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de cocinando a fuego lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información No te pierdas nada de cocinando a fuego lento No te pierdas nada de cocinando a fuego lento No te pierdas nada de cocinando a fuego lento